¿Cómo es posible que vengas aquí con los palos que te hemos dado? No sé, la verdad que no sé, pero bueno. ¿Qué tal he engañado? No, vine para hablar un poco y bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿La revancha es esto? No, yo no soy de tomarme revancha en nada. Soy una persona de trabajar y bueno, a ustedes que son los que opinan, tratar de hacerlos cambiar de opinión. Que bueno, has dicho hasta incluso bien, así que algo les habré hecho cambiar de opinión. ¿Verdad? ¿Cuéntas bien los chistes me han dicho? Sí, pero las cámaras no, a mí ni ven. Luego, luego. Tu padre fue un buen futbolista y te habrá dicho, Gonzalo, cuando te ven palos, tranquilo. Y cuando te digan que eres muy bueno, tampoco te lo creas. ¿Te ha ayudado mucho tu padre en este camino? Sí, me ha ayudado muchísimo que haya jugado al fútbol, que lo haya hecho también en un club grande de Sudamérica. Es muy importante para mí y también ha sido importante para mí jugar en River también, ¿no? Me ha servido mucho para ver lo que era la presión, para estar obligado a ganar siempre títulos y partidos. Y bueno, vine un equipo de los más grandes del mundo y que se vio muy parecido. Y la verdad que sí, me ha costado mucho, pero a día de hoy, como te dije, estoy muy contento. Marcarle un gol a Boca debe ser tremendo eso, ¿no? Sí, es espectacular. ¿Es como marcarle a quién? ¿Al Barça? No, bueno, yo sinceramente disfruto todos los goles de la misma manera. Uno tiene más valía que otro, pero lo disfruto igual en el momento. Vamos a ver, dos goles. Que le marcaste a Boca hace algunos añitos ya. Libre para River, el árbitro Lizondo le llama la atención al defensor de Boca y al delantero de River que está en área. Siga vos Tecla, siga vos Cata. Bien Beluche, qué bien, qué bien para Zapata, qué bien para Zapata. Está mal, está mal, está mal, está mal el gol de River. ¡Gol! 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 Gol de River, si de River, si Tullo Pipa, el Pipita Higuaín a los 30 minutos, primer tiempo dice que River, y de Baco, que River está ganando a Boca por 1-0. Estaba Nassuti, miren la contra que se arma Libre Bellucci, libre Bellucci, libre Bellucci Sabina Riber, a ver en qué termina, a ver en qué termina Sigue Bellucci, a ver en qué termina, en qué termina En qué termina, en qué termina, en qué termina En qué termina, en qué termina ¡Efectiva! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Lo notas como lejos, ¿qué sientes? ¿Estás emocionado viéndolo casi? Sí, es una alegría, me marqué en un clásico, es como veníamos también, sabemos que si ganábamos nos poníamos a tiro del campeonato y bueno, después, bueno, circunstancias del fútbol han pasado que no lo pudimos conseguir, pero ganar con la gente ahí de local fue algo muy lindo. Es muy importante tener la confianza del técnico, pero yo creo que más importante es tenerla en vos mismo. Yo creo que un jugador que tiene confianza en sí mismo es capaz de debatir cualquier cosa. Después, bueno, obviamente que influye la confianza del entrenador, pero bueno, la verdad que yo creo que confiar en vos mismo que podés lograr esas metas es muy importante también. Aquí estás con tu padre, tu hermano, tienes parte de la familia aquí en España, ¿no? Sí. ¿Y en Argentina tienes? Están mis otros dos hermanos. ¿Cómo se lleva eso? Es duro, pero bueno, se lleva porque nadie nos obligó, nadie nos puso un revólver en la cabeza y anda a jugar al fútbol. Lo elegí yo porque es mi sueño, es mi ilusión y preguntar que en el mundo qué jugador de 21 años quisiera estar en un club así, te diría la mayoría que sí. Y yo que soy un privilegiado y afortunado de poder estar acá, voy a aprovechar de la máxima. Me queda la pelota a Aymar, Aymar que va contra el área, a la mente, está el gol, el enfrentador al querido Iguaina y está, ¡gol! ¡Gol! Pero Maradona, ahí está Maradona, ¿eh? ¿Qué personaje Maradona? Si dijese lo que pienses de Maradona, no volverías, no lo digas. ¿Por qué no? No puede ser, hombre, no es serio esto, hay cosas que no son serias. ¿Eh, Gonzalo? O tú di que no, que están viendo seguramente por internet, se ven en otras partes. Tú di que Argentina tiene el seleccionador que necesita. Para mí es un plus extra que ver en el banco al mejor jugador de todos los tiempos. A mí es eso lo que me, lo que me da hiper confianza para, para ahí. ¿Te gustan los torres? No, me parece algo, sufro mucho, así que no, no, no voy nunca a verlo. Coincido en que tuve que pelear muchísimo, eh, en que acá no, no tuve nunca fácil. Eh, se ha visto el año, este año que el año pasado fue el goleador y este año había arrancado fuera del equipo y lo tuve que pelear de vuelta para volver a conseguirlo. Y a día de hoy que lo pude conseguir, eh, lo dije antes, es la confianza en mí mismo que me tengo. Hay que ser una gran persona. También gran futbolista porque es lo que juego, pero gran persona es más importante porque es lo que te va a llevar al día de mañana que no juegues al futbol a que te recuerden de ti. Eh, yo creo que los, los títulos sí, la gente dirá ganó muchos títulos, pero si fuiste una gran persona se acuerdan más todavía. Y eso es uno de los valores más importantes que me han inculcado y que, y que quiero seguir mejorando. Soy católico. Y creo en Dios, claro. Cacá también es muy, ¿no? Cacá es... Cacá también. Y así, y así le fue. Muy bien. ¿Cómo llevas la fama, por cierto, esto de que todo el mundo te pare a cada instante? Con tranquilidad, ¿no? Eh, yo creo que como me dijo que seguir como vine hasta ahora es lo que me va a hacer crecer más. Y estar así, tranquilo. Soy una persona hiper normal, que me gusta estar en mi casa con mi familia. ¿Tímido? Y... Depende, sí. No soy una persona lanzada sin... Sé ubicarme y sé cuándo bromear y cuándo. Yo, 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 yo... Yo, yo, yo...